¿Qué pasa con Diego? ¿Qué pasa con Diego? El presidente Franchi, de Diego, de sus abogados, fuimos charlando, fuimos avanzando, no decíamos mucho porque tampoco queríamos crear falsas expectativas ni lograr promoción en base a Diego. Bueno, por suerte creció y maduró y bueno, ahora estamos con Diego junto a nosotros. Ojalá nosotros le podamos dar a Diego todo lo que él necesita como para que él pueda responder a la forma que se acostumbra a responder. Yo creo que estoy convencido de que así va a ser. Hemos estado hablando anoche después de firmar el contrato, ¿no es cierto?, por medio de su representante y el presidente. Y quedamos en ponernos de acuerdo esta tarde después del entrenamiento en ya tener un programa de trabajo. El fin de semana este nosotros no vamos a estar en Rosario porque jugamos el primer partido afuera. Bueno, y Diego está dispuesto porque está enchufado. Ustedes saben cómo es todo Diego de demostrativo cuando está cerca del fútbol. Bueno, está con ganas de salir para acá, de empezar a trabajar, de empezar a prepararse, todo. Bueno, hay que programarlo porque tampoco es cuestión de traer yo a Diego acá, decir vení y después qué hago con Diego acá, ¿no? La gente, la conferencia, el público, el lugar, hay un montón de cosas que, bueno, no es un jugador común.